y se acerca la entrega de los premios Platino. Sexta edición y vuelven a la Riviera Maya. Esta semana se hizo el anuncio desde la ciudad de Los Ángeles de cuáles serán las películas nominadas y hay muy buenas noticias para el cine colombiano y para el cine que se produce en esta casa. Estuvo Edward James Olmos, que ya recibió el Platino de Honor y estuvo además Juan Carlos Arciniegas, que es embajador de los premios y estuvo también Angie Cepeda en los anuncios. Seis nominaciones para Pájaros de Verano, incluida Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Sonido, Mejor Fotografía y Mejor Dirección de Arte. Vamos a escuchar en un instante a Angélica Perea, que hace ese trabajo maravilloso y ya se entregó el primer premio Platino y lo recibió Colombia. Pero además de Pájaros de Verano, también está Virus Tropical en la categoría de Mejor Película Animada y la coproducción con Panamá de Yo No Me Llamo, Rubén Blades. Escuchamos aquí en Caracol Cine, Ana Piñérez, presidenta de GEDA Colombia. Hacemos este gran evento en homenaje a los nominados este año con ocho nominaciones y además el premio de honor este año se lo ganó Colombia a nuestro Ministerio del Interior por el apoyo a los derechos de autor que lleva desarrollando desde hace 60 años. El año pasado lo ganó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Así que Colombia cada vez va trepándose más con su buen cine, con su buena televisión, con su defensa de los derechos de autor y por supuesto apoyando a nuestra industria. Es bastante, digamos, motivante cuando tienes un reconocimiento a una labor tan extenuante como la dirección de arte, en donde muchas de las veces en donde estás en el rodaje estás sucio, sudando, corriendo de un lado para otro, nada que ver, digamos, con toda esta parte fashion, digamos, como la amorosa. Pero es un trabajo hecho con bastante amor. Y la mexicana, Roma, nueve nominaciones. Esa es la cabeza a cabeza que vamos a tener la película de Alfonso Cuarón. Sin duda será protagonista, estará ya lista Parísio, que por estos días es la estrella del Festival de Cine de Panamá. Luis Carlos, llegó el momento de nuestra primera pausa.